Comete usted que, a pesar de que Santa Lucía había sido clasificada como una instalación estratégica, ¿no se iban a aplicar reservas de información? El aeropuerto de Santa Lucía, cuando se plantea que es un asunto de seguridad nacional, se establece la obligación de transparentar los casos. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años, como información clasificada, todos los datos técnicos relacionados con la construcción del aeropuerto. Quierría preguntarle por qué. Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor, por el procedimiento legal, 140 amparos nos hicieron mayoritar. Entonces, por eso se tomó esta decisión. Pero, terminando el proceso legal de los amparos, se abre toda la información, se pone a disposición de todos los ciudadanos. No tenemos nada que ocultar. Entonces, por eso es probable que se haya hecho lo de la reserva en tanto se terminaba el juicio. Entonces, nosotros vamos a transparentar todo. Es un asunto de convicción, es una cuestión de principios. No podemos ocultar nada, absolutamente. Y lo mismo, nosotros vamos a ser respetuosos de lo que decide el Poder Judicial y cuando se tenga ya resueltos los amparos, ese día iniciamos la obra. Ahora, yo me pongo a pensar sobre otras cosas. ¿No tendrían que pagar una fianza o presentar por los daños que se causan en detener una obra sin fundamento? No, vamos a cumplir porque los compromisos se cumplen y porque les vamos a demostrar que estaban equivocados, que estaban defendiendo un proyecto caracterizado por la corrupción. Es un monumento a la corrupción. Están pidiendo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación atalga los amparos que faltan por resolverse. ¿Qué responde a estas acusaciones del abogado de esta asociación? No es que no dice la verdad. Nosotros hemos cumplido con todo el procedimiento. Tan es así que por eso se acudió a considerar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional.